Bueno, sean todos bienvenidos a nuestro podcast Hackeando al CES, este episodio se llama Anonymous y vamos a empezar con la historia de estos hackers que en meses pasados hicieron varias declaraciones. Bueno, Mandigo, empezamos con usted. ¿Qué tenía para decirnos de Anonymous? Esto Anonymous, muchos han dicho que esto no es un grupo ni nada de esto, sino que no son personas, sino que es una idea. Esto comenzó en una página que se llamaba 4chan en 2008, que este grupo, esta idea de personas estaban acusando a una iglesia sobre la trata de menores. Sí, eso es como, o sea, Anonymous como que siempre trata de sacar y destapar, o sea, como formación de grupos privilegiados, como ya sea, o famosos en torno a lo de el tráfico de menores y de prostitución, ¿no? Entonces empezó como en un sitio web, ponémoslo así. Y bueno, Rafael, ¿qué investigó usted? ¿Qué vio por ahí? No, pues yo estuve buscando y la verdad Anonymous apareció hace poquito, filtrando unos videos en YouTube y transmitiéndolo por muchas páginas. Hasta no sé si escucharon que hackearon el radio de la policía de algún país. Eso pues dio mucho revuelto. Filtraron un video que hablaba sobre el COVID, que pues nos está afectando a todos ahorita. Hablando también sobre la Organización Mundial de la Salud, sobre la OMS. Criticándolos y, mejor dicho, tratándolos de que eran una organización falsa, de políticos corruptos, que, mejor dicho, en resumen, que no servían para nada. ¿Y tratando un mal control de la pandemia o algo así, no? Sí, los trataron como si, o sea, no sirven para nada. Como si escondieran todo el color de rosa y como que la pandemia fue algo planeado, dijeron ellos. Que la OMS ocultó muchas cosas y que tenían datos, hasta los amenazaron. Y amenazaron a muchos, a muchos. Bueno, esto también comenzó desde cuando fue la muerte de George Floyd, que muchos publicaron en redes sociales sobre Black Lives Matter. Y eso también tuvo muchas repercusiones sobre las personas, porque hubieron muchos revueltos y otras cosas. Ese también había vuelto en 2016, pero ahorita en el 2020, después de la muerte de esa persona, fue que volvió otra vez. Y lo que hackearon las estaciones de radio fue por eso mismo. Pusieron canciones sobre el maltrato, sobre el racismo y esto. O sea, hacia eso se vació los hackeos de la estación de pueblo. Y más, entrando a lo de los relatos históricos y biográficos, por eso es que empezamos desde los antecedentes viendo los inicios de Anonymous, ¿no? Porque, pues, influye mucho en recursos discursivos como causa y efecto, la descripción y esta misma que es la enumeración, teniendo un orden cronológico, que le demos un sentido al tema que vamos a hablar hoy. Y yo creo que es pertinente porque es un tema extenso. Entonces, bueno, yo voy a empezar con lo de cómo ellos usaron esto de George Floyd como un detonante para comenzar a filtrar sus videos y... Para sacar la gardal del pueblo. Ajá, y hacer hackeos masivos, pero de temas que realmente son antiguos y que ya se conocían. O sea, como que... Digamos, ustedes sí vieron el video de Michael Jackson, el audio, que supuestamente... Ah, sí, 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 sí. Sí, pero pues... Sí, pero pues ese video ya, ese audio ya había salido como hace cuatro o cinco años. Y es que filtraron muchas cosas. Son cosas que, pues, que sí, que no se les dio como la importancia en esa época, pero que, pues, ellos siguen con que... Es como un panorama más grande. Es una imagen más grande lo que quieren dar a ver con estos hechos que ya han sucedido. Y, bueno, Ángel, sé que... ¿Qué datos de los que aparecieron ahí les pareció chévere? Porque hay muchas cosas, mano. Sí, bueno, pues básicamente las canciones que pusieron, bueno, ahorita hablo de Juan Diego, fueron poppolis y esa defensa, pues, es una canción, es una crítica que le hace... Dick King, rapero a las... a la policía de Estados Unidos. Bueno, y básicamente estos ataques los que ellos hacen, pues, son... Que cogen una red social y la atacan de diferentes formas, de tal manera que esta red social colapsa. Pero entonces, estas... los avisos les llegan a todas las personas del mundo. Entonces, como bien sabemos, Anonymous es un movimiento más que todo. Entonces, al ser un movimiento, no está guiado ni políticamente de ninguna manera para el beneficio en ninguna parte. Entonces, bueno, y hablando de casos de la antigüedad, pues, ellos descubrieron lo de... Este violador que tiene una serie en Netflix también. Ah, Jeffrey Elstin, sí. Exacto. Entonces, pues, ellos al principio... El año que... Que sacaron todos como, entre comillas, los tráfitos al sol de él. Un año después, pues, supuestamente su idea. Pero, pues, ahí explican básicamente todo. Y se nos fue de Juan Diego. Bueno, sigamos. Bueno, un té, también hablando, si usted habló sobre el tema de la violación. Un tema... O sea, primero, usted es como, Jarin, que funciona eso. O sea, porque yo no creo que eso sea como, digamos, como una junta directiva, ¿sí? No creo que haya... Sí, obvio no. Obviamente... Eso es como más individual. O sea, yo creo que esa... Que como que la excusa de con el movimiento que se... Como que se sienten incluidos, van cada uno... O sea, es que eso fue... A su manera. Eso fue como una iniciativa de varias personas de ir publicando cosas, ir publicando, pues, se puede decir que verdades, entre comillas, anónimamente. Sí, y por eso se comenzaron a llamar así. Después de que comenzaron a llamarlo así, ya se fueron creando como cuentas en Twitter, fueron creando muchas... O sea, se fue creando mucha masa en la que, pues, ya fue afectando mucho a ya las fuerzas públicas, a personajes públicos como políticos. También podemos hablar que este anónimo se metió hasta con políticos de nuestro país. También, sí, con muchas cosas. También, Ángela, que hablaba del tema de la violación, también hablaron sobre el Vaticano, hablaron sobre el expresidente de Estados Unidos de Barack Obama. Es mediante las redes sociales, que ha tomado mucha importancia en este, como en esas jugas de información como TikTok, ¿no? Si han visto todo el problema que tiene TikTok en Estados Unidos, que Trump lo quiere cerrar, porque... Sí, porque TikTok es... Es como mucha fuerza. Supuestamente, dicen que es espionaje que está haciendo China para los habitantes de Estados Unidos. Sí, 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 y por eso es que Trump quiere cancelarla. Sí, y eso también es muy importante en el debate de la presidencia que va a pasar en estos días. Biden queriendo comprar TikTok, Trump también, pero restringiendo mucho. Y es muy importante todo el papel que toman las redes sociales en las noticias hoy en día. Por eso, digamos, en el artículo de periódico, en los textos expositivos, pues yo lo cogí más desde como la noticia. O sea, como de cómo ellos logran que toda esta información llegue a la mayoría de la población. Entonces, ahí vemos que, digamos, en el artículo que hice, es ir como soltando datos en orden cronológico, pero que sea muy fácil la comprensión, para que cualquier persona lo pueda entender como nosotros lo estamos entendiendo y le estamos dando el significado. Sí. Es importante un título llamativo y una pequeña descripción antes de la noticia para darle un poco de pie al lector de lo que vienen a escuchar, que es llamado el lit y una buena imagen. Bueno, ¿de qué más hablamos? Bueno, de acuerdo a lo de un lenguaje así, más o menos, entre comillas, que todo el mundo lo entiende, así es más o menos también un artículo científico. Porque, digamos, de mi parte, mediante mi investigación, se tuvo que dividir el artículo científico. Yo pensaba que eran más partes, pero no, o sea, son como básicamente cuatro preguntas, ¿sí? Entonces, uno recolecta más o menos la información, que sería quiénes son los, quiénes son los, quiénes son los anónimos. Y, pues, hablando ahorita del tema de anónimos, ellos dijeron, dieron, dieron a conocer al mundo que todos podemos ser anónimos. Si vamos a entender, si cada persona descubre, digamos, alguna cosa, lo publica con un hashtag de anónimos, ellos lo pueden repostear. Entonces, pero obviamente no cualquiera va a poner algunas mentiras, pues, porque están jugando con ellas. Pero yo creo que eso también es muy importante porque como que, o sea, todo el mundo juega con esa información y ahí es donde se da la información, porque como cualquiera puede ser anónimos. Y eso que Ángel estaba diciendo de los artículos científicos, eso es, Ángel, yo tengo entendido que, como usted lo decía, es como algo para, o sea, para ya entenderlo más a profundidad, como un lenguaje más técnico, para entenderlo mejor. Sí, pues básicamente lo que sea, es que las ideas son más concretas, no entender, todas las ideas son más consigas y hay un orden más o menos que sería como qué se estudió, cómo se estudió la argumentación y al final que sería como la discusión se concluye. Pero pues es algo muy, o sea, muy corto, muy breve, pero muy específico. Y pues se puede hacer así, un lenguaje técnico, pero pues lo mejor es que sea como un lenguaje para que todas las personas lo entiendan, más que todo que este artículo discursivo que yo estoy planteando. ¿Qué le pareció también lo que decían ahí del cantante este? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El de Nirvana? ¿Qué a usted le gusta eso de Nirvana? ¿De Nirvana? Ah, pues, es que, pues, lo de Kurt Rubén ya había salido, pues, bueno, es que él ya había salido en varias... No, había salido en varias cosas. ¿Qué? Pero había escuchado como varias teorías, por decirlo así. Exacto, él ya había descubierto entre comillas la isla, donde supuestamente ya hacían este tipo de violaciones, donde de hecho también fue protagonista el expresidente Maracobá. Ah, sí, sí, que lo filmaron y todo, cruzando en una canoa. Con una niña, y al final, y después, y después esta niña, al tiempo, se encontró, fallecía en esta isla. Entonces, lo que hizo Kurt Rubén en la entrevista que le hicieron a él, él decía que muchas personas famosas se dirigían a esa isla con menores de edad, con niñas. Y, pues, él tenía una hija menor de edad y, pues, jamás, siempre la tuvo cerca. Y hay audios filtrados, hay audios filtrados, venía gritando. Todo esto se dirigió por Jeffrey Epstein, por la red que él tenía, y junto a su esposa. Y eso fue un complot muy grande, es impresionante. Oiga, Rafael, lo que tenemos para decir del informe, ¿qué hará lo...? Pues, yo estuve buscando, y algo curioso del informe es que, pues, el informe se basa en cosas científicas y en cosas que se involucren sobre este tema. Pues, datos y eso. Sí, exacto. Ajá, datos, gráficas y todo eso. Pero el tema de Anonymous es muy cohibido en ese sentido. Y yo, para no dejar en blanco eso, pues, obviamente, como que le di vuelta y en vez de decir que algunas entidades científicas y todo eso hablan de Anonymous, porque nadie, ninguna entidad científica lo hace porque se pone a perder. Nadie le está. Sino que, exacto. Nadie le queda la importancia. Sí, porque si se ponen a tuitear, digamos, cosas, le va a caer la gente y, o sea, no les va bien. Entonces, no hay información sobre eso, sino que al revés, solamente hay información de Anonymous atacando a esas entidades. Y, pues, como ya lo mencioné anteriormente, una es la Organización Mundial de la Salud, que dicen en el video que han fallado por su negativa de admitir las primeras etapas del brote del COVID. Y, pues, eso ya, que ya lo habían admitido científicos y que los callaron, que ya lo habían publicado periodistas y que también los callaron. Lo que pasó en China, ¿no? Que como que al principio quisieron callar, o sea, porque se supone que fue desde diciembre la pandemia. Hasta eso fue que dijeron que un doctor de China se murió por el COVID, pero también dicen en otras fuentes que no fue que se murió, sino que lo mataron, lo silenciaron. O sea, porque él se dio cuenta que no era un brote por un animal, como se dice, sino que fue un brote hecho en un laboratorio. Dice casi lo mismo con la carta o el correo formal, porque es que eso es como, la carta es como algo formal, como para hacer una petición, una solicitud, algo para dirigirse más atentamente con un motivo y un objetivo. Entonces, yo la hice más como desde la contraparte de Anonymous, a los que están ellos como queriendo que caigan, pues, por las cosas que han hecho. Entonces, yo hice como un ejemplo de alguien que está siendo juzgado por Anonymous, o sea, que le están filtrando información negativa para hacer una carta formal, haciendo una petición hacia su gobierno para proteger su buen nombre y que eliminen estos contenidos de, al menos, la red de su país. Eso es por donde yo medio lo vi, porque, pues, Anonymous, al ser Anonymous, no creo que se pongan a hacer una carta para querer dar su información o mediante una carta. Entonces, es más como por ese lado. Y, bueno, entonces, yo creo que ya damos por terminado el tema de Anonymous. Una buena charla, ¿verdad? Muchachos, gracias a ustedes. Listo, bueno, hasta luego. Chao. Desfíjense. Chao. Chao. Chao.